La pandemia ha revelado retos inéditos para todos los legisladores y las legisladoras del mundo, orillándonos a adaptar los procesos parlamentarios a las medidas de emergencia emprendidas por los gobiernos. Hay 11 iniciativas presentadas con este propósito. Son tres iniciativas de reforma a la Constitución, dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y seis iniciativas que reforman el reglamento del Senado de la República. Este grupo es muy representativo. Yo confío en que habrá resultados rápidos. Es claro que el desafío logístico de esta nueva normalidad parlamentaria es enorme. Todos y todas nos estamos acostumbrando al uso continuo de los medios tecnológicos. Y en este proceso de aprendizaje debemos de dar pasos contundentes hacia la adecuación de nuestro marco legal. De manera respetuosa le solicito, ojalá y logremos un consenso rápido, en donde incluso antes del 1 de septiembre podamos tener reglas claras, consensos para modificar la Constitución y la ley, y el 1 de septiembre ya iniciemos con una nueva normatividad. Estamos en tiempo y si hay voluntad, flexibilidad y consenso, creo que lo podemos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!